¡Lucho! ¡Luchito! Sí, señor de las casas. Enseguida, señor de las casas. ¡Ay, hay muevecitos dormidos, pienso en trabajo, mi Lucho! ¡Ese es mi ganador, mi winner! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Ah, ah, reinita! ¡Eh, así es! Mi querido empresario, aquí, reinita te ha preparado un gran desayuno. ¡Luchito, Pe! ¿Qué pasa, qué pasa? Mi esposo tiene que ir a trabajar. ¿Perdón? Acá nadie tiene corona, reina. ¡Sabe, viejo! ¿No sos con Chudu, Pe? ¡Sí, es tu cola, Lucho! ¡Ay, es de pesoñados! A ver, ¿alguno de ustedes tiene que ir a trabajar a una oficina? ¡Mi oficina es mi mototaxi, Pe! ¡No, qué, qué, qué! ¡Sí, claro, nosotros el micro! ¡Bien dicho, Pepe! Por favor, hombre, aquí mi esposo es el asistente del cogerente de la constructora más importante del país. Y Miguel Ignacio no sabe hacer nada sin él, ¿sí, no, mi amor? Sí, sí, es verdad, reinita, pero yo puedo hacer mi cola como todos los niños. ¡Hay, ahí está! ¡Ya, pero ahí van a ser tu pala! ¡Ah, ah, su pala! ¡Qué bestia! ¡Qué tanto escanda! ¡No pate, pate! ¡Vamos a ver que algo lo persigue! ¿Qué es esto? Ya, querido, entra, entra, pero tápate, tápate, acá el tío del río todo coloreado. ¡Dios mío! ¡Ya, brinco! ¡Ya, brinco! ¡Oye, chavé! ¡Nicurón, hombre, nao, nosotros es muy interesante! ¡Vaya, papá! ¡Así no pasa! ¡Lávate con tu esponja! ¡Más tú de tu esponja! Ay, ya, 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 ya está. Es que a mí este terno no me gusta, Lucho. Parece que el difunto era más grande. Un ejecutivo de tu calidad tiene que tener por lo menos un terno por cada día. Sí, vení. Voy a llamar a los niños para que se despidan. ¡Jolny, chirre! ¡A despedirse a su madre! Chao, papi. No te olvides de sacarme mi tarjeta de crédito, ¿ya? No, hijita, no lo olvido. Y no te olvides de mi laptop nuevo, papá. La mía me da vergüenza. ¿Jolny, chirre? Aprendan de su padre. Antes era un perdedor, un hombre sin aspiraciones, mediocre, un lúcer. ¡Y ¡zas! Ahora es un hombre de éxito. Y gracias a quién, a mí. Sí, reinita, por supuesto. Bueno, chao, familia, chao. Chao, papi. Chao, chao. Chao, bendiciones. ¡Ay! ¡Abrazo de Pacha González! ¡Gracias! 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 Buenas. ¿Y tal cómo le va? Bien. Buenas. Buenos días, Lucifer. Hola, Lucho. ¿El señor de las Casas llegó? Sí. Y está con un genio. ¡Adelante! Buenos días, señor de las Casas. ¿Qué tienen de buenos? ¿Estas son horas de llegar? Tú tienes que llegar media hora antes de que yo llegue a esta oficina para arreglar el desorden. ¡Mira esto! Enseguido se lo ordena. ¡Ya, déjalo ahí, déjalo ahí! Para mí una regla en la mesa de mis hijos. Que no le falta nada. Sí, señor de las Casas. Pero, pero la mesa ya está ordenada, señor. Bueno, pero debe estar llena de polvo. Agarra un trapo. No sé, en el baño hay uno. Sí, sí, enseguida, señor. ¡Apúrate! Rápido, que Fernanda está por llegar. ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Caramba! ¿A qué debo el honor de la visita de la pareja real? Sin sarcasmos, Miguel Ignacio. Buenos días, señora Francesca. Buenos días, Lucho. Hola. ¿Y tú trabajas aquí, Lucho? Sí, soy asistente del cogerente general, específicamente de Mierno. El señor... Bueno, de Nicolás. ¿Verdad? Muy bien. Buena. ¿Y tú? Bueno, estamos buscando la ayuda de la constructora para poder hacer una clínica. Ah, bien por ti, ¿eh? Bien por ti. ¿El señor de las casas Junior llegó? Está de viaje. Traje esos informes para él. Ay, si quiere los puede dejar aquí. Prefiero entregárselos personalmente. Como quieras. ¿Y ese churro quién es? Tiene dueña, así que ni lo mires. No soy celosa. Mira, mamita. Él es el novio de la accionista mayoritaria de la constructora. Así que mejor ni te metas. Qué desperdicio. Y ese otro de ahí, recién lo vi ayer. Ah, es el asistente del cogerente general. ¿Y es importante? Es muy importante. ¿Cómo se llama? Lucho González. Gracias por el dato. Señor González. Dígame, señorita. No es necesario que sea tan formal conmigo. Ya no me llene. ¿Tiene usted que pueda dejarle este informe al señor de las casas Junior? Por supuesto, por supuesto. Es usted muy amable, señor González. Adiósito. Adiósito. No es necesario que sea tan formal conmigo. Cada vez te mueves, te mueves, te mueves. Cada vez te mueves, te mueves, lo mueves. Cada vez te mueves, te mueves, te mueves. Sabes lo que viene, lo mueve. ¡Gracias!